municipales, aclaro, que no han pasado ni siquiera por la academia y tengo el ejemplo del Tecate, este policía que lamentablemente falleció esta semana, no guardó el protocolo policial, él se acercó al carro como si fuera uno que fuera a levantarle una infracción y pues sobre la marcha le dieron un balazo, siendo las dos y media de la mañana hay un protocolo, acercarse, decirle bájese, tire las llaves, así como las películas que valientas, y no, nomás llegó a decir, ay, ¿por qué te pasaste el alto y paga? Eso es por culpa del director, no es de nadie más, por contratar a gente o ponerles un uniforme pues que no les corresponde, y ahí el director es el que lo quiere capacitar, es culpa de él, no mía. Asimismo aseguró que la academia de policía solo tiene capacidad de formar 500 elementos cada seis meses, por lo que para enero del 2018 estarían egresando 460 nuevos elementos policíacos que fortalecerán todas las corporaciones estatales y municipales que se requieren, sin embargo aclaró que de requerir una formación mayor es necesario invertir. Que todo municipio quiere reclutar policías, pues nosotros tenemos capacidad para 500 nomás, pero ahora quieren que lo aumentemos a mil, pues inviertan en la infraestructura de la academia y con mucho gusto tenemos capacidad y terreno para hacerlo. Luego de reunirse con la Agrupación Política de Baja California, el secretario dejó en claro que no habrá disminución de muertos, mientras la federación no detenga el trasiego de droga que llega al estado, en tanto aquí ha establecido estrategias para combatir el problema de las adicciones, apoyándose en la Secretaría de Salud y en Pastores. Aquí lo único que yo les digo, mientras que la federación no pare esa producción, nosotros vamos a seguir teniendo homicidios y adicciones aquí. ¿Por qué? Porque es competencia de ellos, no es mía. No es mía. Es competencia de la federación de tener el trasiego de droga, no es mía. Que yo logre ahorita, llevamos un monto de 184 toneladas de drogas detenidas y nosotros, es porque alguien lo tiene que hacer en el estado. Pero, y no es crítica al delegado, pero dígame cuántos tiene la PGR detenidos, o dígame cuántos tiene la Policía Federal detenidos. O sea, hay una cierta falta de interés o voluntad política, si quieres nacionales. Sector de Salud, y fíjense lo que voy a decir, y los pastores de iglesias, buscando a gente, jóvenes, que tienen adicciones para que se traten, primeramente con los pastores, que ellos están dando ese servicio gratis, y yo les estoy apoyando lo que puedo. Y por parte de la Secretaría de Salud, para ver cómo se pueden ayudar y apoyar otros centros de rehabilitación para que curan estas gentes.